Bueno, escuchen, mi nombre es Tomás, yo voy a hacer su viento y camino a los otros números, para el mundo de conexiones, camina rápido y de angular a los dos, y se han reconocido al último, ten mucho cuidado, se han agarrado el soporte de compañero que tiene, siempre juntos, guarda los costados, especialmente el último, no, 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 no. No, 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 no. ��. lo queіч cystas 2019 pero yo te voy a hacer que diga que p entity con eso, y hay que estar al fin de janela que llegue a un largo plazo. No, 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 no. 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 No, no, no.